hola qué tal me da gran gusto muchísimo gusto saludarles a través de esta carrabación poder decirles a todos ustedes amigos y amigas que vamos a seguir haciendo eventualmente carrabaciones de la voz de caliman ya que próximamente vendrá otro aniversario de la creación de este personaje mexicano que describe a un personaje de origen de origen perdón de origen hindú pero que es creado en méxico como personaje de historietas primero en radio novelas y luego en revistas cómics entonces qué podemos decir simplemente estar contentos y poder asegurarles que vamos a divertirnos con las aventuras de caliman caliman nuevamente a través de comentarios a través de carrabaciones a través de menciones que se hagan sobre su vida sobre este personaje tan misterioso y también enigmático